Soy Monique Martel y una vez más con ustedes, en esta ocasión quiero presentarte al Dr. Armando Álvarez que ya es rostro de Monique Martel de nuestros productos en el área de diabetes y pues te damos la bienvenida Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí, es un honor para mí formar parte de esta familia, de esta gran familia, de este gran equipo de este gran proyecto, sobre todo como siendo médico, para mí me enorgullece más porque estás dando un paso más para ayudar a la gente que está enferma de diabetes. Así es Armando, bueno muchas gracias, la idea es esa, la idea es que todos seamos parte de apoyarnos unos a otros porque muchas veces hay productos muy buenos pero no con una alta calidad, a veces te ofrecen lo que no cumplen y ahora que estuviste con nosotros y que has probado el producto, ¿tú qué podrías decir en una palabra del producto? Excelencia, excelencia, excelencia porque un diabético tiene muchos problemas con sabidos, orina múltiple, resequedad en la piel, ardor, ardor en los miembros superiores e inferiores y tu producto está ofreciendo eliminar esa resequedad, eliminar ese ardor sobre todo en la noche que es cuando más, las neuropatías diabéticas son más acentuadas durante la noche el enfermo diabético desgraciadamente se pone más mal en ese momento, en esa situación y este producto me consta que está funcionando y está funcionando bien, entonces es un parteaguas de dar un confort, de dar una mejor calidad de vida con los productos Monique Martel para diabetes. Gracias Armando, fíjate que los modelos han estado probando el producto y están convencidos pero muy aparte de hablar del producto, cuéntame quién es Armando Bueno Armando es un médico homeópata que tiene 35 años de experiencia como médico, soy quiropráctico, soy acupunturista pero también me gusta mi parte personal, mi mundo muy íntimo es ser actor, soy actor, tengo más de 10 años de ser actor y de ser locutor y en la actuación aprendes a convivir, a ponerte en zapatos diferentes te dan un proyecto para personificar algún personaje, perdón por la redundancia y tienes que ponerte los zapatos, si estás viejo pues tienes que serlo de viejo, si tienes que ser un borracho, un borracho si tienes que ser un padre muy violento, si tienes que ser por ejemplo político o bueno o malo, que la mayoría son malos en fin, tienes que vivir tu personaje y proyectar, eso te da la posibilidad de sentirte polifacético de ser muy variado en tu forma de ser, pero ya como doctor Armando Álvarez pues soy de prestigio y cuido mi prestigio y tengo que estar normal Ok, y ahorita que hablabas de eso apenas vi en tu página de Facebook, ¿cómo estás en tu página de Facebook? Como Antonio Armando Álvarez de la Torre Estaba viendo una escena donde estás atrás de un escritorio y la verdad te ves duro, te ves fuerte ¿Qué papel estás representando ahí? Precisamente de un político corrupto que vende los productos alimenticios que se tienen para repartir ante la población Y él hace agosto, hace su negocio, vende sus productos en lugar de dáselos gratis a las personas Entonces ese tipo... Que eso casi no se da Ahí me llamo Javier Maldonado y me embolso por cada caja que tiene que ser gratis para la población Me embolso 400 pesos, lleno cajas de huevo con el dinero que me voy embolzando Para mi campaña política porque quiero ascender Ahí soy secretario de Estado Y quiero más Entonces quiero para poder seguir más Pues aquí tienes que ponerle dinerito a la situación para subir Y eso en la vida real, ¿no? Pero tengo que vivirlo como superadar Yo no soy ningún ladrón, soy un hombre honesto que trato de manejar mi prestigio Pero en ese momento soy el más odioso, el más ladrón de los políticos en esa actuación De hecho vi un pedacito de tu actuación y dije, wow, ¿de qué la está haciendo? Pero sí, nosotros estamos muy contentos con nosotros, Armando Y este... Bueno, y... Aparte de esto, ¿tú ya habías participado en algún casting? ¿Para ser modelo? No, para ser modelo, te soy honesto, es la primera vez Siempre ha sido para ser actor, para ser comerciales Por ahí algunos ya me han de haber visto en algún comercial Comiendo, por cierto Y este... Pero realmente no, este es un nuevo proyecto para mí Muy emocionante Y me inyecta vida y me inyecta alegría Porque el estar impreso en una etiqueta De un producto tan importante a nivel nacional y después a nivel mundial Pues es una proyección diferente Así como las grandes actrices o los grandes actores Prestan su imagen para un producto Así es Porque es de prestigio, así voy a ser contigo Y gracias a ti que me estás haciendo el favor de invitarme Es para mí un honor de verdad representarte Y tengo que portarme a la altura A la altura de tu producto Entonces gracias por haber pensado en mí Y por haberme invitado a este proyecto Que es de verdad de lo mejor que me ha pasado Bueno pues muchas gracias por tus palabras De verdad que si llegan al corazón Uno lo está haciendo con mucho amor Créame que con mucho amor Y pues vamos a seguir adelante con esto Ese día del día domingo Este domingo que viene vamos a hacer la sesión fotográfica Para las etiquetas Y vamos a grabar un video Hay una situación muy curiosa Mónica Antes de terminar la entrevista Que yo la primera impresión que me llevé de ti Fue de una mujer sobria Elegante Distinguida como lo eres Pero también ruda Dura Y una vez que te vamos tratando Y que llegamos aquí No hombre eres un pan Eres un dulce De verdad es una mujer increíble Muy humana Te vi hace un ratito En una conversación que tuviste por ahí Con una persona Te quebraste porque sentiste el dolor Que tu amistad tenía Te preocupan tus amistades Tus empleados Tus colaboradores Te preocupa todo Y una mujer así Vale mucho más Que la primera imagen que yo me llevé de ti De que eras la niña alzada Bueno Muchas gracias No sé qué decir De verdad es impresionante lo que eres Te felicito No cambies Sigue siendo el ser humano tan grande que eres No pues muchas gracias De verdad muchas gracias Este Es la primera impresión que doy Pero yo cuando me conoces Creo que no seré la mejor amiga Pero en ese momento Trato de serlo Y también soy tu amiga Gracias Monique Gracias por invitarme Y es un honor Igualmente es un honor Bueno pues Él es Armando Álvarez Ya es parte de nosotros Es parte de Monique Martel Y de Mactick Y bueno Esperando que sigas con nosotros Y te seguiremos enseñando A más de nuestros modelos Bye bye Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!